Sí, sí nos importa. Vamos a ver. Hola, hola chivarrillos, ¿cómo estáis? Nosotros estamos muy bien, somos Laila, Ros y familia. Buenos días, Daisy, me van a operar de la barbuguita. Ella también sale, ¿verdad? Sí, Cookie, buenos días, Cookie, que me van a operar, ¿verdad? De la barbuguita, hija. Ella también sale. Cati, buenos días, Cati. Tú también sales en el día que me operan, ¿vale? Claro, me van a operar de la barbuguita, ¿verdad? Mimi, tú también sales, ¿verdad? Buenos días, Mimi, Cati, Cookie. Y Daisy comiendo. Bueno, pues ya habéis visto a mis gatas. Y el vídeo de hoy es que me van a operar de la barbuga esta de aquí. Que no sé si la podéis ver. Aquí hay una barbuga. Está tapada con el pelo. No sé si me raparán ahí para operarme. Voy un poco nerviosa. Pero voy con tiempo de sobra. Así que yo llevo este jersey y este Niki. Y un pantalón del sandal para ir súper cómoda y playeras. Pues bueno, os he intentado enseñar la barbuga de aquí, pero no sé si se verá. Así que bueno, pues ya nos vemos por Valladolid. Y no sé si podré grabar allí porque como me meten en una sala para esperar a la operación, pues no sé si podré. Ya sabéis que si puedo, pues os grabo allí. Pero bueno. Llevo el día de que me operan de lo de aquí. Pero bueno. Así que pues eso. Va a ser como este. Que me pinchan la anestesia. Me lo cortan. Y me lo queman. Luego me tocará curármelo aquí. Pero seguro que en la zona esta me rapen para poder operarme, por favor. No. Bueno. Ya lo veremos. Hasta ahora. Hola. Hola. ¿Qué tal estáis, chivarrillos? Bueno, ya hemos llegado. Viene hasta el Manolito Piruleta por ahí. Mi padre y mi madre. Hoy hemos aparcado antes. No tenemos que andar por ahí. Ahora sí. Antes no, ahora sí hay hueco. Saluda, hombre. Hoy estoy de la noche. ¿Eh? Vas a estar mucho antes de las dos. Ya lo sé. No tenemos siempre antes de subir. A mí a. Pues eso. Si puedo grabar como otras veces, grabo. Pues si no, pues por aquí. A ver. Qué leches es. ¿Eh? Buah. Sí, está el pobre coche de caca de pájaro que no veas. Pues es que son enormes. Lo que no es que has seguido en busca de aparcar es aquí. Aquí, ¿sí? Sí, una vez. Ah, y aquí siempre me toca dar la vuelta aquí a la otra calle. Hola, vamos para allá. Y venga, para. Voy muy pronto. Todavía tengo tiempo de sobra. Como venía aquí el señor, el señor, y la señora, y la señorita. Los cuento. Yo estoy grabando para hablar. No veo nada porque me da sol en la pantalla. No veo. Por acá, ¿no? Sí. Pero que lo mismo da, coña, ya que se ha parado. Pues date prisa, que están esperando los coches, ¿vale? Y aquí te puedo tirar una bici. Mírales, mírales. No, igual. ¡Perni, Moni! No veo, solo veo la pantalla negra. Sé que estoy grabando porque veo el punto de grabando. Hasta ahora. Mi padre se ha ido con Manolo a hacer unas cosas y mi madre y yo, pues, en el hospital. Ay, que me caigo de las... Así que nos hemos quedado, madre y yo. Se puede grabar en la sala, un salado. Pero mi padre se ha quedado con Manolo, que tenían que ir a hacer unas cosas. Bueno, ya he salido. Ya me lo han quitado y luego os cuento mi experiencia en casa. No vais a ver nada porque ni me han cortado el pelo ni nada, solo la perruba. Mi madre y Manolo y mi padre por ahí adelante. ¡Eh, oh! Pero giraros, pepinos. ¡Señor! No me hacen caso. Yo me compro un bocadillo, tomadme. Luego os cuento todo. Me duro un poquito. ¡Oh! Bueno, he grabado una pinta ahí porque en una sala para seis personas estaba lleno. Y luego me han metido sin móvil sola para otra sala a mí, hasta que me han llamado. Y ahora a lo mejor voy a Río Seco, si eso a lo mejor os ramos. Pero tengo que hacer unas compras. Así que hasta luego voy a cruzar y ya os dejo. Y nos vemos en Río Seco en casa. Oye, ¿qué estoy pasando con el paseo creado aquí? ¡Ay, qué! Bueno, estamos comprando aquí en el día. Hemos perdido a Manolo. Aquí están mi madre y mi padre. Y Manolo, ¿dónde se ha metido? No, aquí tampoco. Espera, amor. Hemos perdido a Manolo. Hola, hemos perdido a Manolo, ¿eh? Me ha dicho que iba para el otro lado, me ha venido a los langostinos, que te lo ha dicho. El azúcar. Mira, le hemos encontrado al Manolo. Se nos ha perdido por el día. Bueno, ya os dejo y hablamos en casa, que voy a acabar la compra. Bueno, como veis, ya he llegado a casa. Y si me ve, como ya sabéis, mi mano pelado, me han quitado la verruga. Y, pues, lo que me ha dicho, que en los primeros días ni me agache, ni corra, ni haga esfuerzos para que no me sangre. Y que luego, mañana, lo estoy grabando lunes, martes nada. El miércoles tengo que empezar a curármelo, pero aquí en casa, con unas casas que me han dado. Y betadine, que me lo ponga ahí y ya está. Y si veo que me empieza a sangrar hoy y mañana, o sea, lunes y martes, pues que me lo ponga y apriete 10 minutos para que se corte la sangre. Pero he estado 5 minutos dentro. Me pincharon la anestesia, dejaron un poquito que hicieran efecto. Y me lo cortaron, me lo quemaron. Y ya está. Luego, claro, escurrió la sangre y tenía todo esto lleno de sangre que la chica, antes de que saliera, me lo limpió. Y fue como, déjamelo y salgo ahí con mi padre. Porque luego, cuando salí de la operación, ya estaba mi padre y Manolo allí esperando con mi madre. Porque fueron a mirar unas piezas para meter el agua para la huerta o no sé qué, para no tener que ir al... meter un contador hasta la huerta o no sé qué. Bueno, unos líos, yo no entiendo de eso. Pero bueno, y ahí está. No sé si se habrá visto la herida de la cabeza. Que me ha quedado un agujerito. Luego eso se curará como este, porque ha sido el mismo procedimiento que este. Y en este me quedó agujero y luego ya quedó una pequeña cicatriz y ya está. Así que eso es lo que os puedo contar. Os saludo Manolo, salió en el blog, porque como tenían que mirar eso, pues vino con nosotros y todas esas cosas. Así que ya no sé qué más contaros. Os rabé allí. Que bueno, me tenían que llamar a las 12, 12 y media. Me llamaron a la 1, menos 20. Luego hasta casi la 1, en la otra sala, donde me hicieron quitarme el jersey y la camiseta. Y ponerme una camiseta de un pijama que me dieron ellos y los tuercos verdes. Entonces, estuve ahí un montón. Para luego estar 5 minutos y llegué a 5 minutos dentro en la operación. Pero bueno, así que ya está. Ya os he explicado todo. Bueno, y ahora ya sí os voy a mandar los saluditos que les tengo por aquí. Que son para Alejandro Díaz Sánchez y para Mateo. Así que ya sabéis que el que no ponga el hashtag Viva la familia Chivarrilla, no saludo, porque la temática es el hashtag Viva la familia Chivarrilla. Ya sabéis que cojo los dos primeros, algún antiguo y uno de Instagram. Así que pongan el hashtag Viva la familia Chivarrilla. Bueno, ah, antes de acabar que siempre me preguntáis, ¿me ha dolido? No, bueno, solo noté una pequeña molestia y ahora solo noto a veces que me escuece un poquito y tirantez. Pero, nada, no ha dolido nada. Así que no tengáis miedo, porque más miedo que tenía yo cuando esto, y un poco nerviosa cuando esto, y no es nada. Bueno, y ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Den like, compartan, comenten, suscríbanse, den a la campanita, campanita. Que es muy importante que deis a la campanita, campanita. Para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Ya sabéis que aunque la tengáis activada, a veces no funciona. Por eso os pongo mi Instagram al principio y al final con todas las redes sociales. Y aquí abajito en la cajita de información os dejo el link para que seáis miembros del canal. Así todo, al lado de suscribirse, hay un botoncito que pone unirse. Pincháis y hacéis lo mismo, y es lo mismo que el link. Y aquí abajo del todo, en la cajita de información, os dejo las redes sociales, porque decíais que en mi Instagram no me encontraba. Y pues así directamente, pincháis y os lleva a mi Instagram. También os dejo Facebook y Twitter, que no los tengo ni los quiero tener, pero así podéis potillear. Y si hay algún rumor, pues me lo podéis pasar. Y también os dejo el de TikTok, que le uso poco, pero le uso. Y si me veis con estos caretos, que tengo un sueño, porque es madrugado y todo eso. Y claro, quizás que no, todavía tengo la anestesia y me duele algo, pero ya está. O sea, no está estirante, es un poco escozor, porque ya se me empieza la anestesia, pero no duele. Porque más cagada que soy yo para estas cosas, ya te lo digo. Bueno, y ahora ya sí, chao, 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 chivarrillos. Adiós. Seguidme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que estoy ahí todo el tiempo respondiendo.